Venga camarera, ¿qué pasa? Me ha dicho que uno de ellos va a ser padre No, 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 un ratito, un ratito Acá mucha promoción, que la orquesta que está sentenciada, está bien Pero acá hay dos cosas que nos están molestando ¿Qué pasa? Mi mujer está muy preocupada ¿Por qué? Por dos cosas, dos motivos Porque se ha atorado, todo el desagüe se ha atorado, todos los desagües Y uno de la orquesta Ha embarazado a mi sobrina Un momentito, un momentito, un momentito ¿Uno de ellos? Yo prometito, voy a hacer algo para que vean nada más la valentía Porque un guerrero no puede cometer cualquiera Pero la responsabilidad la asumimos Quienes somos personas decentes Voy a hacer que se apaguen las luces Y aquel que haya estado con mi sobrina Se sirva a dar un paso adelante ¡Apaga la luz! ¡Prede la luz! Hasta tú, jarrita Ay tía, yo lo reconozco por la voz porque estaba oscura Pasito para atrás Pero con ganas Si fuera en mi caso yo lo reconocería por el olor Él hace cuatro meses que no besa a nadie ¡Flautín, jarrita y plumadita! ¡Ayer! ¡Ayer! ¿Cómo le decimos? ¡Desde antes de la pandemia! ¡A ver, jarrita, para ver! ¡Desde su última carrera el viernes! ¡Tú ya sabemos que no! ¡No! ¡Me parece que... ¡No, no, no! ¡Me parece que ha venido el retroceso! ¡Está quemando el cilindro! ¡Qué buen olfante! Vamos a hacernos con la voz, ¿no es cierto? ¡Entrégate! ¡Otra vez! ¡Ay, no te siento! ¡Venga que tu cuerpo se acostumbra a mi calor! ¡Entrégate, mi prisionera! ¡No, no, no, tía! ¡La tenía más gruesa! A mí me extrañaba cómo decir ¡Entrégate! Si ya se entregó, por favor Este, un ratito Willy Le Poo Yo estoy seguro que no soy yo Pero bueno, dice El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido ¡Ay, qué rico! Quizás me animo y te pido Verte al saludo No, 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 tampoco es Tampoco es, tampoco es Tenía la mano más grande Por favor Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción Esos quedan serenatas Pero con su propia voz Increíble, lo que está Lo que está en peligro de extinción Es tu cuerpo Ok, vamos a hacer una cosa Vamos a apagar la luz Y si ellos han estado Con alguna chica de verdad Que se sincere Y dé un paso al costado Apague la luz Apague Apague ¡Préndale la luz! No ¿Qué? Una cosa es sincerarse ya Pero tú ya es abuso Bueno, ya Vamos a dejarlo ahí Lely Ya tenemos el padre Dejémoslo ahí, chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!